Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, espero subir este vídeo antes de que acabe el año y bueno, como habéis visto en el título, son unas cositas maravillosas de una de mis marcas favoritas en lo que se refiere a herramientas y accesorios, pues tanto de punto de cruz como de crochet, ganchillo, vamos, de toda la vida, como de password, como de costura creativa, es una marca que bueno, es excepcional, ¿qué os voy a decir? La marca es Clover, como habéis podido ver y bueno, me ha enviado unas cuantas cosas, un paquetito que viene directamente de Japón y bueno, esta marca, sé que todo lo que voy a enseñar lo recomiendo al 100%, os voy a poner enlaces en la caja de información a todos los productos que os enseñe, en vídeos anteriores ya os he enseñado cosas que yo he ido comprando de Clover, que están nuevas, o sea, nuevas y que son de una calidad pues superior, ¿vale? Y bueno, el paquetito está cerrado, voy a echarlo aquí a un ladito, y bueno, me viene envuelto todo en, mirad, en burbuja, bueno, y una de las cosas que me sale por aquí, es esta espátula para costuras, pero es una plancha, es un, a ver, su forma hace que sea fácil de usar, material durable, resistente a la abrasión, es para aplanar las costuras, ¿vale? Es una, como una especie de plancha, pues manual, ¿vale? En vez de eléctrica, pues a manita, yo la he visto en varias youtubers que sigo de costura creativa y funciona perfectamente, o sea, cuando hay que mirar aquí podéis ver el dibujo, a partir de febrero que voy a empezar a hacer tutoriales, la veréis en acción y veréis que es una maravilla, ¿vale? Se llama como el clover, el dedo clover, ¿vale? Y es una maravilla esperar, vamos a sacarla, tiene aquí para abrir, sí, vale, lo único que no tengo ahora nada para, ¿veis? Esta parte nos sirve para, así, por presionar aquí el dedo y aplanar las costuras, yo tengo un rodillo, pero esta va genial, pues es una plancha, pues que no necesita, no necesita enchufe, te la puedes llevar a todas partes, bueno, pues esto es lo primero que he sacado, tenía muchísimas ganas de tenerla, ¿vale? Luego, otra cosa que me sale por aquí, es un, bueno, pone un indicador deslizable y es para medir costuras, bueno, se pueden hacer, es para hacer, mira, para espaciar los ojales, mira, nos lo pone aquí, espaciar y marcar ojales, indica indicador para el margen de costura, indicador para el dobladillo, compás, indicador T, pone ajustable en incrementos de un milímetro, ¿vale? Bueno, pues esto yo también lo quería, sobre todo, pues mira, pues para los ojales, para lo del margen de costura y para los dobladillos, lo quería, y esta es otra de las herramientas que me vais a ver usando en los tutoriales, ojales, voy a sacarla de aquí, de otras formas nos viene, vale, pues de aquí a aquí, pues la medida, por ejemplo, si quieres que los ojales vayan a 6 centímetros, uno de otro, pues no tiene nada más que colocarlo, y sabéis que van a ir siempre en la misma, aquí también tiene para medir, y bueno, está genial, 0,7, 0,5 es lo que mide el... este lado mide 0,5, este lado mide 0,7, y entre medias de uno y otro, mide 0,3, mirad mis uñas para noche vieja, que me las acabo de hacer, mam, me las han hecho hoy, y esto no viene a cuento, pero bueno, soy así, y pues para medir, por ejemplo, eso, un margen de costura, un dobladillo pequeñito, y mirad aquí dentro, pues nos viene un poquito lo que se puede hacer, veis, se coloca al margen, señalamos, aquí igual, también, desde el margen, para hacer los dobladillos, y aquí para hacerlo, tiene esta ruedecita, que es lo que hace que rote, y que se utilice de compás, veis, esto es, esto es rotatorio, vale, y aquí dentro, pues nos viene un librito, donde nos explican, cómo deslizar el cursor, mueva el cursor para marcar las líneas de la distancia, por ejemplo, si queremos, es en esta distancia, si queremos la distancia entre aquí, entre este y este, a ver, aquí más, mirad, y veis, lo que os decía, las distancias, luego mirad, tiene más, tiene el de 8 milímetros, que esa está, a ver, dónde está esa, de 8 milímetros, son 15, claro, 8, pues que es 5, más 3 de aquí, 8, y luego 7, 0,7, más 3 de aquí, 10, o sea, te vienen aquí, veis, todas las medidas que puedes sacar, sólo con esta abertura, puedes sacar todas estas medidas, vale, está muy bien, y nos dice, cómo colocar, bajando, esto tiene aquí, un agujerito, donde colocamos, hay ese agujerito de ahí, esperad, vamos, este agujerito de ahí, y veis, aquí se metería, el bolígrafo, el lapicero, y gira, con la ruedecita, esta, no sé, me parece, una, un aparatejo, aparatejo, súper completo, me encanta, pues este es otro, que para hacer dobladillos, y eso, para las bolsas de proyectos, que hacemos, y todo, para las fundas del bastidor, y todo, nos viene, genial, voy a dejarlo aquí, vale, otro, que me han mandado, oh, mira, vale, son estas tijeras, de password, minis, cortan a la punta, impresionante, nos pone aquí, que el largo son 11 centímetros y medio, vienen con una funda, y bueno, pues dice, a puntas afiladas, le permiten cortar y emparejar sin errores, para acolchados, apliques, costuras, estas, pues son unas tijeras de estas que, pues que no defraudan, vamos a abrirlas, y me voy a coger un trocito de tela, porque esto, lo mejor es verlo en acción, mirad, viene una funda, que es de, como estilo de piel, voy a poner así, voy a quitar esto, veis, es una funda, como si fuera de piel, veis, con la marca Clover, y, es que no tiene nada que ver, el abrir una tijera de estas, y cortar no tiene nada que ver, con otras tijeras, que no tiene nada que ver, pero voy a coger un trocito de tela, bueno, pues aquí tenemos un trocito de tela, que tengo yo para hacer pruebas, mirad a la punta, la punta es lo más importante, yo creo que casi de una tijera, bueno, mirad, si con este poquito, con este poquito, ya lo corta, es impresionante, de verdad, impresionante, bueno, pues mis fieles compañeras, tijeras, tijeras a la punta, y, me han enviado, estas tijeras para patchwork, estas son, cerradas, y, son de 17 centímetros, gracias Clover, gracias, 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 y, bueno, nos pone que, mira, las hojas cerradas mantienen la tela en su lugar para que no se deslice, al no deslizarse la tela, gracias al filo dentado, se consigue un corte preciso, especialmente adecuadas para cortar varias capas de tela, o trozos de tela para trabajos de patchwork, se presentan en un estuche protector, vale, bueno, pues, viene con una funda, también, que facilita el manejo, y, pues, vamos a abrirlas, también, es que, simplemente, ya, el cogerla, es que, de verdad, bueno, no sé si se apreciará, es, es micro cerrado, o sea, no es que sean cerradas, eh, sí, sí se aprecia, a ver, bueno, yo lo aprecio, vamos a ver si lo pongo así, a ver, no sé si lo apreciaréis, no, no es, eh, de las de, que hace como un ondulado y tal, no, son micro cerradas, estas para aplicaciones, están muy bien, vale, y, lo que te dice es eso, que la tela, mirad, queda sujeta, entonces, el corte no se va, no se va, es imposible, veis, ahí entra ya la hoja, y no desliza, o sea, no se desliza la, eso no, estoy, estoy infartando, de lo, qué maravilla, de verdad, bueno, es, y ya no, vamos a ver, paloma, vale, vale, siempre con su protección, vale, eh, creo que, vamos a ver, hija mía, vamos a ver, si este es el lado más, pero, ya, a ver, el lado más larguito, para donde baja más, muy sencillo, vale, bueno, pues, unas tijeritas, maravillosas, maravillosas, estoy, como una niña pequeña, de verdad, ahora, os enseño, mirar, eh, para las amantes del password, diréis, qué, práctico, porque en el password, se, se, se cose mucho en cadena, y luego hay que cortar, y para no estar con unas tijeritas cortando, pues, mirar, va cortando, cuando veáis que está, que ya corta peor, vas girando, eh, la ruedecita, ves, y nos dice, que giran 12 posiciones, para obtener un nuevo filo, y luego hay recambios, de las cuchillas, cuchillas de adentro, la base es antideslizante, con lo cual, tú lo tienes al lado de la máquina, y vas cortando, que quieres cortar hilo, lana, porque estás haciendo punto de cruz, y quieres cortar el hilo, hombre, el hilo de la labor, no, pero el hilo de una madeja, por ejemplo, perfecto, el hilo que estamos cosiendo, perfecto, de crochet, perfecto, ves, porque nos pone aquí, cortar bloques en cadena, cortar hilo, lana, y cordel, ¿vale? Y, bueno, esto también viene con sus instrucciones, ay, qué bonito, esto es antideslizante, y ya os digo, se coloca aquí, y, bueno, vamos a coger un hilo, y, espera, no viene con, iba a ver si iba a venir con un protector, no, vale, pues se coloca aquí, tú quieres cortar un trocito de hilo, pues mirad, o sea, es alucinante, alucinante, y vamos cortando el hilo, que, mirad, veis, está en la posición 9, pues tú vas moviendo, pum, 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 y eso va rotando, ¿vale? pues cada dos días así le vas moviendo, y así no usas siempre la misma, luego está, con esto, tiene aquí para una protección, de que no se te meta ahí el dedo, ¿vale? no sé, es un aparatito, que no es imprescindible, pero que cuando lo tienes, pues ya no puedes vivir sin él, a ver, es que, es lo que hay con estas cosas, vale, nos pone aquí, en las instrucciones, bueno, pues mirad, pues, cómo se abre, para poner, cambiarle la hoja, lo de, bien, pues eso es lo que os he dicho, todas las explicaciones, que vas girándole, y ya está, es parecido a una hoja, de los cutes rotatorios, es muy parecida, pero claro, evidentemente, esta es, bueno, más pequeña del que yo tengo, creo, pero bueno, todo es mirar luego los recandios, y ya está, bueno, pues aquí tenemos, otro aparatito, voy dejando esto aquí, otra cosita que tengo, son, pues son estos imperdibles, que sirven para acolchado, mirad, veis como aquí están cogiendo varias capas, vienen 20, y está cogiendo varias capas, para luego poder acolchar a mano, o a máquina, para que no se escapen las, 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 las capas, y lo bueno de estos imperdibles, es que pone que los abres y los cierras con una mano, vale, bueno, pone que de dos colores, y esto es, veis, se apoya, o sea, se mete, a ver, vamos, se mete, por las tres capas de tela, y el mismo dedo, lo bajas, lo presionas, y, y lo, lo, lo cierras, vamos a ver cómo se abre, por aquí, mirad, es lo que os digo, tú, lo abres, y lo que nos dice, es que pinchamos, y cuando ya lo tenemos pinchado, así, vale, lo sujetamos, es súper sencillo, es súper sencillo, y bueno, pues para hacer, como voy a hacer bloquecitos de password, y para iros enseñando diferentes técnicas, y tal, pues ya, los veréis en, en acción, vale, vale, pues otra cosita, por aquí, esto, esto, por aquí, esto, que hace, pues mirar, borlas, es para hacer borlas, esta es la grande, anda, yo juraría que había cogido la pequeña, yo juraría que había cogido la pequeña, bueno, es igual, nos pone como, como se hacen las borlas, que ves, pueden servir una borla, pues para un macetero, puede ser para, para usarlo para las cortinas, poner un cordel en las cortinas, para un bolso, para un capacho de estos, una cesta de la playa, y le ponemos una borla, para infinidad de cosas, vale, y, nos pone las, las, nos pone que es en cinco tamaños, o sea, que se pueden hacer, ah, vale, se pueden fabricar en cinco tamaños, de seis, de siete, de ocho, de nueve, y de diez centímetros, vale, 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 eso me cuadra más, pues mirar, tendríamos unas borlas, de seis centímetros, hasta aquí, de seis, siete, ocho, nueve, y hasta diez, de aquí a aquí, esto serían los diez centímetros, vale, y, tengo varios aparatitos de clover, con los que hago yo-yos, y varias cosas, os hice una vez un tutorial, pero no lo llegué al final a sacar, y, y, la verdad que ese es otro también que os quiero hacer, y, bueno, esto os lo voy a enseñar solo, veis, aquí os vienen las medidas, pero lo voy a enseñar solo así, pero hoy, no, evidentemente, no lo voy a, no lo voy a sacar, y, quiero hacer alguna, y, cuando las haga, pues haré un tutorial, por si, os parece práctico, a mí, a mí sí que me gusta, para adornar, ya os digo, sobre todo bolsitos, instrucciones básicas, aquí, bueno, pues nos pone, lo que necesitamos, pues el hilo, papel, tijera, regla, cinta adhesiva, y, bueno, pues nos pone como hacer la borla, son, suelen ser estos, suelen ser súper, súper prácticos, estos aparatitos, veis, esta es la, ah, pues sí, sí que, ah, pues sí, sí, mirar, si quiere, para crear una borla, de menos de 3 centímetros, ajuste la escala al mínimo, y corte los hilos, a la longitud deseada, así que sí que, ah, no, pero, vamos a ver, vamos a ver, a ver, claro, es con el confeccionador grande, es de 6 centímetros hasta 10, y luego tenéis otro de 3 centímetros hasta 5, vale, que este también me le quiero coger, de 3 a 5, y este pues de 6, de 6 a 10, vale, o sea, está genial, muy bien, me gusta bastante, y bueno, nos pone con dibujos, y todo como se hace, pero vamos, para, si os apetece, os hago un, os hago un tutorial, y aprendemos a hacer borlas, vale, os dejo de todas formas, el enlace del pequeño y del grande, para que podáis, veis, incluso para un llavero, para, no sé, a mí me parece, las borlas, para adornar, alguno de los banner que hacemos, nos puede servir para adornarlo, no sé, me parece súper práctico, veis, lo que os decía, de en un bolso, en un bolso, en un monedero, es que tiene muchas utilidades, muchas, y me queda lo último, que estoy hasta nerviosita, por sacarlo, gracias, gracias, bueno, primero, tengo que dar las gracias, lo primero de todo, a Liz, porque, gracias a Liz, pues, Clover, ha querido mandarme, estas cositas, segundo, a Clover, evidentemente, por haberme lo enviado, porque, se lo agradezco infinito, porque a mí es que esto me encanta, estas cositas de password, me fascinan, y mirar lo que me han enviado, mirar, diréis, pero esto que es, esto que es, bueno, pues es una tabla, que es, tres en uno, es una tabla de corte, es una, tabla, que viene como con una lija, creo que es, era la lija, para sujetar, para sujetar, para sujetar los proyectos, y que no se escurran, y, una plancha, una mini plancha, una tablita, para planchar, o sea, me parece, ideal, ideal, veis, esto es para sujetar, como es rugoso, pues se pone la, la tela ahí, tú cortas, y esto no se desliza, vale, viene todo en japonés, pero bueno, aquí para cortar, también, o sea, para cortar con, esto sería para marcar, más que nada, para que no se mueva, esto sería para cortar, y este sería para planchar, o sea, con esto, tenemos los tres trabajos, más importantes de password, en uno, y como no, vamos a abrirla, porque es que me parece, preciosa, mirar aquí, sí que viene una explicación, un poquito, en español, no viene, sí, y bueno, nos pone, el papel de lija, es práctico, para dibujar las líneas, y los patrones, sobre, sobre la tela, vale, sin que se deslice, la plancha, y la, la cortadora, lo que os he dicho, vale, bueno, vamos a abrirla, a ver, que no quiero, cargarme nada, pero, veo que no tiene, no tiene forma, de abrirlo, sin romper el plástico, me da, yo creo, que una vez, que la abra, vale, pues, adelante, hija mía, sin miedo, a ver, qué pasada, la digo en serio, bueno, la tela, me parece preciosa, voy a quitarle, el papelito este, y esperar, que voy a quitar todo esto, y mirar, se abre así, mirar, aquí tiene, la lija, vale, es rugosita, lija, vamos, se tapa, para que no se nos estropee, esto, la cortadora, con una lámina, que es como, más, más, más pequeña, que la, como se llama, esta, que la goma eva, vale, pero así de goma, esperad, lo voy a poner aquí, vale, veis, aquí, se harían las líneas, se taparía, esta, tenemos la tabla de corte, que es rugosita, con lo cual, tampoco desliza, cuando vayamos a cortar, vale, tiene centímetros, que son 20, por, sí, 20, 25, vale, nos vienen, los ángulos, también, y luego damos la vuelta, y aquí tenemos, la tablita de plancha, totalmente acolchada, y esto es ideal, esto lo voy a, esto lo vais a ver bastante, porque esto lo voy a usar muchísimo, en los tutoriales, mucho, me parece súper práctico, y para las que vayáis a, a clases de password, y vayáis con vuestro carrito, con vuestro material, pues esto me parece, súper práctico, súper práctico, está genial, me encanta, y bueno, que, os dejo, que quiero disfrutar, de mis cositas, que, muchas gracias, por acompañarme, por ver mis vídeos, y que, una matata, vale, voy a disfrutar, de todo esto, adiós, con vuestro carrito, con vuestro carrito, Gracias por ver el video.